¡Suscríbete! Va a tener, lo que serían, dos temporadas de Ligas Regionales Y luego el International Pues bueno, la primera de todos los medios Donde todos los equipos de Primera División Van a querer lograr clasificarse Para jugarse esos puntitos extra de DPC Para poder ir luego al International No es otro lugar que... Lo pondrán en el título, o sea que no sé para qué hago aquí tanto de redoble de tambores ¡Singapur! El Singapur Mayor Organizado por PGL PGL se quedó en las ligas del... Sudeste Asiático Con lo cual, bueno, pues tiene sentido que vayan a Singapur Para hacer este mayor La verdad es que el diseñito está muy molón Y bueno, hay las fechas exactas Del 27 al 4 serán Ya sabéis cuáles son los equipos que van a ir Los de cada región Pues de Europa 4, de China 4 De SA3, CIS3, NA2, SA2 De todos estos va el primero A los playoffs directamente El segundo va a la fase de grupos Y luego a partir del tercero y cuarto Van a los Wildcarts Los que no tienen tercero Ni cuarto Pues no van a los Wildcarts No van más que dos A el torneo Que ahora lo veremos La verdad es que Mola saber que va a haber ya un evento presencial Mola ver a los jugadores Enfrentándose a nivel internacional Saber que va a ser en Singapur Pues oye Yo creo que está guay Por cierto, el premio Un 500.000 dólares Que ni tan mal Y los 2.700 de PC Points Que creo que es lo que También les más Más les interesa a los equipos Aunque el Tinerete nunca está Nunca está de más Y aquí es lo que os decía Que se ve perfectamente Los que van al Playoff Los que van al Group Stage Y luego los que van a jugarse El Wildcard Que como veis no hay ninguno Ni de SA Ni de Norteamérica Porque no tienen No tienen esos Esos huecos extra Por aquí ponía Que es en Singapur Indoor Stadium O sea que va a ser un estadio Y la pregunta siguiente Que nos hacemos todos es ¿Habrá gente? ¿Habrá público presente? Pues bueno Yo he estado mirando aquí Las estadísticas del tema de COVID En Singapur Y la verdad es que Tienen unos números buenísimos Entonces quizás No haya mucho problema Y allí sí que se pueda Hacer presencialmente 29 fallecidos Es muy poquita gente Aquí en Europa En muchos países Estamos por encima De los mil diarios Así que imaginaos O sea que allí parece Que lo han controlado Bastante bien Yo no sé si Lo han Bueno pues A ver son islas Que forman parte ¿No? De 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 esos estadísticos Están separaditas Igual tampoco ha ido allí Mucha gente Pero supongo que lo habrán Controlado bastante bien Por aquí hay algunos Noticias que dicen Que empezó muy bien Y luego acabó un poquito mal Tuvo sus momentos también Chungos Pero la verdad que Parece poquito Así que Esto me hace pensar Que quizás sí que tengan público ¿No? Y el sudista asiático Siempre ha sido Un público muy Muy motivado Que anima mucho a los jugadores Que yo supongo que también A los propios jugadores Les apetecerá Estar ya en un sitio Con Con público delante Falta ver exactamente Que nos vayan comentando Había lo del merchandising Joder La verdad que Hay algunas cosas bonitas Lo de tener acceso a A la Secret Shop Creo que Está genial Y bueno Pues esta era la pequeña noticia Es que tampoco hay mucho más De hecho el vídeo de hoy Iba a ser otra cosa De hecho es un gameplay De Que hicimos en directo De una cena de baíto Que fue una partida Muy picantona Pero lo voy a retirar Para el lunes Por ejemplo Porque creo Que Que esta noticia Será más importante Oye Pues un mayor Ya anunciado Va a ser en Singapur El horario para España Es Horrendo Para nosotros Es el peor Yo cuando hemos hecho Los casts De De La SL1 Genting Y cosas así Es el que empieza Casi de madrugada Para nosotros Y Y acaba por la mañana O sea que Ya veremos Lo que podamos Lo que podemos castear Castear Entiendo que Si se va a quedar PGL Lo están casteando Los chicos de Porque he visto A Lucky por allí Y tal Maverick creo que también está Los chicos de Esport Life Creo que es suyo Entonces Es comprensible Que Digamos Se lo queden también No sé cómo se adjudicará Estos casteos Pero bueno Igual Igual se lo queda también Live Media Live Esport Perdonar Y sería genial La verdad es que creo que tienen El equipo más grande de todos Están Digamos que colaborando Con todo el mundo Y nosotros tenemos la suerte también De poder colaborar De hecho Ya aprovecho Os lo digo Hoy A las 6 de la tarde Ahora española O sea el público El vídeo se publica sobre las 4 de la tarde O sea en dos horitas Cuando lo veáis Si lo veis justo en el momento Que se publica Pues estaremos Casteando En Live Esport En la página de Facebook La partida De Segunda división Entre Inverse E Infinity Creo que eran Los dos equipos Estaremos Ahí en el vídeo Pero que darán ellos Igual alguna partida Podemos castear Alguna que nos toque Por la mañana O sea Hacer así una colaboración Creo que para Perú Es que para Perú Me parece que tampoco Queda Queda muy bien El tema Del sudeste asiático También es hora Es hora complicada O sea Para ellos es igual Empezar aún más De madrugada ¿No? O sea Para nosotros igual Empieza un poco En plan por la noche Y para vosotros De madrugada Sería algo así No sé No es un horario muy buen El de Singapur Me parece que para ninguno De nosotros Sinceramente Pero bueno Se hará lo que se pueda Y ya veremos Que se lo queda el casteo Y si no Pues si se hace un poco Por libre Porque no hay un casteo Oficial en español Que también es posible Que para los mellos Sea diferente A lo que son las ligas regionales Que sí que obliga Val A que estén todos los idiomas Pues nada Se hará lo que se pueda Y se cogerán partiditas Ahí casteadas Y poquito más Así que nada Este es el vídeo Cortito No llegamos ni a los 10 minutos No me quiero alargar mucho Tenemos ya Mellor anunciada Va a ser en Singapur La primera Recordad que luego Vendrá la siguiente liga regional Nosotros Ahora descansamos Bueno el domingo Tenemos casteo De China Se descansan dos semanas Por el año nuevo chino Y luego volvemos A castear nosotros Si no me equivoco A partir de De El 22 El 22 de febrero Volvemos a castear Entre medio por supuesto Se estarán jugando Y castearemos también Este viernes Y el viernes que viene Está ya palabrado Que casteamos Segunda división De Sudamérica Así que bueno Pues nos podéis acompañar En todo esto Por supuesto Hacemos streaming Todas las tardes Que podamos Desde las 5 de la tarde Perdón Ahora española Hasta las 8 de la noche Para acostarnos un poquito Pronto Para levantarnos Para China Igual durante la semana Las dos semanas que vienen De año nuevo chino Igual a largo Hasta las 9 de la noche Y que nada Que si os agrada el contenido Que si os gusta Pues dadle a seguir al canal Compartidlo con amigos y enemigos Dadle a me gusta Y con esto nos despedimos Ya sabéis chicos y chicas Nos vemos en el siguiente video Siguiente streaming Hasta luego Suscribete Suscribete Vete Vete Aja Vite usla Vete 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 Gracias.